¡Vamos a hacer la guía ahora del Mago Fuego! Una habilidad, en este caso una rama de talento que tiene el mago En esta guía vamos a ver talentos muy por encima Vamos a ver estadísticas principales Vamos a ver crear la barra Vamos a ver que rotación la que tiene Y vamos a crear macros Así que nada, también comentaros Que ahora mismo con los talentos Vamos a eliminar las dos builds que tengo Y aquí vamos a meter solo dos builds Una para en este caso Raid Y otra para Mítico ¿Vale? Vamos a importar primero la de Raid Metemos la de Raid Y vamos a meter la de Mítico Mítico Vale, nos vamos a quedar con la de Raid Los talentos, ¿de acuerdo? Los talentos son muy subjetivos Es decir, esas dos builds que yo pongo No tienen por qué ser las definitivas ¿Vale? Depende de cómo juegues Depende del encuentro que tengas Utilizarás una build u otra O a lo mejor una adaptada a cómo juegas tú ¿Vale? Entonces aquí es muy subjetivo No vamos a meternos mucho dentro de los talentos Pero si queréis en este caso verlos Pues lo vais a tener en la caja de descripción Del vídeo Y si no también vais a tener la guía En la caja de descripción Para poder en este caso Verlos, cambiarlos Y probar vosotros ¿Vale? Así que en esa parte no nos vamos a meter mucho Venga, nos metemos en este caso Con las estadísticas que necesitamos Para el mago fuego ¿Vale? La primera es intelecto Que esa ya cualquier equipo Nos lo va a dar La segunda que necesitamos ¿Vale? Sería la celeridad La tercera que necesitamos Sería la maestría La cuarta La versatilidad Y la última que necesitamos Es el crítico ¿Ok? Así que si os dais cuenta Yo por ejemplo aquí En el equipo que tengo Tengo más crítico La que menos necesitamos Es la que más tengo Tendría que cambiar Todas las piezas que me dieran crítico Por las que me dieran celeridad Por ejemplo O maestría ¿Vale? Para tener en este caso El personaje completamente optimizado Ahora bien Vamos a crear la barra Y para crear Como siempre os digo Primero tenemos que destruir Así que Vamos a A quitar todo Lo de la barra Vale Y la que sí que vamos a poner Va a ser La de las monturas Que ahora siempre la tengo aquí Y Como empezamos siempre Vale Como esperamos siempre Con los dedos de una mano Número 1 Número 2 Número 3 Número 4 De teclado Con este también De número 5 Dedo gordo R F V C Vale Y con la mano derecha Rueda para arriba Rueda para abajo Y botón izquierdo Del ratón Vale Normalmente En la primera fila Pongo las habilidades Que sí que voy a estar Utilizando constantemente Segunda fila Pongo normalmente Las habilidades Que tienen un tiempo De reutilización Y tercera fila Pongo las habilidades Que no son tan relevantes Pues las La voy colocando ahí Primero Lo que vamos a intentar Es colocarlas Con el 1, 2, 3, 4, 5 De acuerdo Con los dedos de una mano Las ruletas Arriba para abajo Y el botón derecho Y luego el resto Lo vamos a ir colocando Vale Así que Vamos a ir empezando Abrimos El libro de hechizos Tenemos la parte de mago Y tenemos la parte De fuego Ok Vale Vamos a ir buscando Primero combustión Combustión Es un Tiene un tiempo De reutilización Así que lo voy a poner aquí Vale Vamos a ver ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos muchos pasivos Y aquí Vale Aquí tenemos habilidades normales De mago Vale Este aquí Vale 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 Presión de fuego Aquí en el 2 Que no la encontraba Vale 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 Ya me de fénix La barrera La voy a poner aquí En CD Vale Vale Ya de momento Las tengo estas colocadas Ahora vamos a ver la rotación Vamos a ir colocando El resto De habilidades Aquí me falta Bola de fuego Que la voy a poner aquí En el 4 Vale La bomba viva La voy a poner aquí El fogonazo Fogonazo está aquí Pero la voy a cambiar Por el langostar Y el fogonazo La voy a poner aquí Vale Aquí ya tengo todas ¿No? Pero sombra Tal, 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 tal Vale Todas las de fuego Ya las tengo puestas Ahora La parte de mago Vale Esta la voy a poner aquí Alterar el tiempo La voy a poner aquí Vale Esta es un CD La voy a poner aquí La caída La pongo aquí El centello Yo lo pongo aquí El cono El cono El cono El cono El cono Lo voy a poner aquí Contra hechizo Que para cortar aquí Para crear Para comer Defragación al cana La voy a poner aquí Descarga de escarcha No la voy a poner Distorsión temporal La voy a poner aquí Este le voy a poner aquí Que también es un CD Vale Intelecto Que es el buffito Lo voy a poner aquí Invisibilidad Que es para escapar Lo voy a poner aquí La nova La voy a poner aquí Nova de hielo También la voy a poner aquí Esta la puedo usar poco Vale O la explosiva La voy a poner Aquí Esta la voy a poner aquí La ovejita La voy a poner aquí Y ahora el portal Y el teletransporte Lo pongo aquí Y me falta el reflejo Que le voy a poner aquí Vale Tengo ya Todo puesto Ahora Vamos a ver Que es lo que comparte Cooldown Vale Curioso Porque Explosión del fuego No comparte Vale En la explosión del fuego Vale 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 Venga, vamos a ver cómo construimos la macro, a ver si construimos alguna macro que sea chula. Vale, voy a coger esta y vamos a crear una nueva. Vale, lo que sí que necesito que sea un hechizo instantáneo, que no sea canalizado, el que me haga provocar la macro, vale. Entonces, la explosión de fuego, tengo duda, porque la presión de fuego no me estaba compartiendo CD, así que ahora voy a probar. Mira, las llamas de fénix, es un hechizo instantáneo, me valdría. Me valdría. Vale, la bomba también me valdría. La bomba me valdría, pero... Y el 3, a ver. Voy a probar, voy a probar una cosa, a ver si funciona. Sería la llama de fénix, la que lo va a desencadenar. Así que borramos y ponemos llama de fénix y aquí la que lo desencadena. Llama de fénix. Listo. Ahora, ¿qué es lo que me va a desencadenar? Pues la combustión. La combustión. El frío polar. El frío polar que está aquí. Vale. Aquí borro estas. Y de aquí hemos dicho la explosión de fuego. La explosión de fuego, explosión de fuego. Aquí estás. Vale. Explosión de fuego. Vale. Guardamos. Listo. Ya la tengo. Vamos a probarla. Vale. Ya la tengo. Vale. ¿Lo ves? No me la coge. Ah, vale. No, que no le he dado. Digo, no, que no la coge, que no le he dado. A ver. Sí. Sí. Pues sí, pues sí. Vale, a ver. Vale, voy a hacer otra más. Voy a hacer otra más. Porque si hago explosión de fuego... Explosión de fuego no me está cogiendo... No me comparte con barrera llameante. Ni con... Ni con esta. Lo importante es que no sea de castear. Pero mira, hay que tampoco con esta. Instantáneo. Oh. A ver, a ver. Vamos a probar. Me estoy volviendo loco. A ver. Siquito. Bueno, Siquito no. Explosión de fuego. Explosión de fuego. Vale. Vale. Sería esta. Vale. Venga, la guardamos. Y vamos a probar. Espera. Así lo veo. A ver. Sí tira el pájaro. Jojojojo. Qué pasada, ¿no? A ver. Venga, vamos a ver. Vamos a trastear un poco más porque tiene esto muy buena pinta. Vale. Explosión de fuego. Uf. Es que puedo meter un montón de cosas, entonces. Vale. Vamos a ver. La que tenía por aquí también era bomba viva. Bomba viva. Vale. Ya me estoy pasando. Pero bueno. Voy a probar. Bomba viva y hemos dicho la de barrera en masa. Y barrera llameante tengo que poner. Vale. Pongo barrera llameante mejor. Vale. Y ya esta no me va a valer. Hemos dicho que es la de barrera en masa. No sé si me va a caber. Aquí estás. Oh, me ha cabido. Vale. Vale. Vamos a ver si funciona. Voy a esperar 15 segundos. Y 10 segundos y vemos si funciona. Vale. Vamos a ver. La tengo. Y... No. No me funciona porque está compartiendo CDs. Está compartiendo CDs. De reutilización. ¿Lo veis? Por ejemplo. Le estoy dando. Y no me está cogiendo ni barrera llameante. Ni barrera en masa. Yo creo que la bomba viva la que me está jorobando. Voy a quitar la bomba viva. Vale. Guardamos. No. Me sigue dando otra. A ver. Espérate. La llama de Fénix creo que es la que me está jorobando. Pepe, pepe. Vale. Si quito la llama de Fénix. Guardamos. Vale. Vale. Sigue sin funcionar. Pero si me fue... Pero si tengo la llama... Ah, vale. Que estoy en combate. No me la ha quitado. Listo. Vale. Llamas de Fénix las quito. Vale. Ahora sí. Guardada. Ahora. Vale. Ya una ya se me funciona. Y tengo que tener otra que no me la está cogiendo bien. A ver. Frío polar. Explosión de fuego. Explosión de fuego. ¿Cuál es? Explosión de fuego es la misma. Esta la tengo que borrar. Vale. Guardo. Guardo. Listo. Y... No. Hay una que me coge... Me coge el CD. Y no me la activa. Vale. Sé que el Fénix no es. Bueno, sé que el Fénix no porque lo he quitado. Vale, a ver. Vale. En la barrera. En la barrera. Bueno, pues sabiendo que en la barrera... Voy a meter la bomba viva. Voy a quitar la de... Barrera en masa. Y voy a poner la de la bomba viva. Bomba viva. Vale. Guardamos. Y... Tampoco me la coge la bomba viva. Vale. La bomba viva la quito. Si no me la va a coger. Vale. De todas maneras tengo... Combustión, frío polar, barrera llameante... Estarían estas tres. Vale. Y... ¿Qué más por aquí? ¿Lo ves? Es que... Ahora sí. Vale. 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 yo creo que la voy a dejar aquí porque con estas tres es más que suficiente más que suficiente porque la barrera ya me antes es la que me está jorobando para realizar y ya con las demás tienes tienes cooldown la comparten el el tiempo de reutilización vale, se queda así vale, ya hemos creado la macro así que vamos a ver cómo sería en este caso la rotación vale vale, básicamente sería tenemos la la piróxpressión, de acuerdo tenemos también esta habilidad que es la presión de fuego tenemos las llamas de fénix, vale y tenemos la bola de fuego, tenemos estas cuatro ok luego tenemos también como secundarias pues tendríamos la bomba viva tendríamos el fogonazo tendríamos también el poder cambiante para hacer en este caso áreas ok, así que básicamente son cuatro montones aquí la idea sería sacar las copias vale, vamos a ver cuánto le damos ya está sacamos la copia tiramos tiramos y ahora hacemos tiramos siempre que tengamos pirosombra activo pirosombra pirosombra es nuestro por el que vamos a hacer daño constantemente que no tenemos pirosombra tiramos bola de fuego el prot de pirosombra le damos lo ves porque el pirosombra si lo tiramos tarda mucho hace mucho daño pero tarda mucho en castear lo ves ahora que no tengo cd pues nada y tal espero la bola de fuego será en este caso la que utilicemos normalmente que dura 1,9 y el otro dura en tirar tres segundos es decir se nota ese tiempo vale si tenemos enemigos en área podemos tirar el fogonazo cuando tengamos prot de acuerdo también podemos tirar el de las silfides y la defragación arcana vale para ir haciendo daño aquí lo más importante es que siempre que tengas explosión soltarlo si no es para mirarlo todo el rato vamos va soltando esperas esperas que no tienes pum tira la bola de fuego como ahora no tengo bola de fuego otra vez pum vale y hace bastante daño el mago fuego la verdad a mí de mago o sea de las ramas de mago en la cama me gusta porque tiene una explosión muy muy fuerte de golpe y luego es ir manteniendo y también teniendo suerte que te vaya saltando los prot de acuerdo pero está bastante bien porque hace un daño muy muy fuerte de golpe de acuerdo está bastante está bastante potente la verdad bueno pues hasta aquí la guía de mago fuego esto es un pequeñísimo avance tenéis la guía completa en la caja del vídeo de youtube es una guía muy extensa de acuerdo probarlo os aconsejo que probéis esta rama porque está bastante chula y nada nos vemos en la siguiente vale hasta luego chau ¡Suscríbete!